Freddy Juan, que pone 1-2 el marcador y la gran final, los rojos en este momento se quedan con el centro. Vaya golazo y veremos si el balón efectivamente entra o no, que es la duda que tiene todo. Todos allá en Guastatoya y sí, efectivamente, ahí está clarísimo, gracias compañeros. Correcta la decisión del árbitro, vaya golazo el que se manda Juan, qué forma.